Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa de la Comebol Sudamericana de Corinthians Brasil y Huacaño, Perú. Vamos a las preguntas. Pinto, ¿dónde estuvo la superioridad rival? Buenas noches, nos superaron en todos los sectores del campo. No pudimos contrarrestrar sus ataques, sus filtraciones, su juego en general, no pudimos aguantarlo, tampoco le pudimos crear. Fueron superiores en todos los aspectos y el fútbol es así, es duro, pudo haber sido peor también, pero ahora toca levantarse. Es aquí donde los hombres se tienen que levantar en los momentos difíciles. Las derrotas dejó enseñanzas para mejorar. Pase a esta caída, ¿qué rescata del equipo? La actitud nunca se pierde. De todo se aprende en el fútbol, de los empates, de los triunfos, de las derrotas, de todo se aprende y todo tiene que ser para mejorar. Ahora hemos hecho una mala sudamericana, eso lo tenemos claro y nos queda el torneo local, que tenemos chance de cumplir los objetivos trazados en ese sorteo y salvar el año, porque en realidad no fue muy mal en este torneo, nos falta una fecha, pero nos vamos a concentrar ahora en el torneo local. ¿Exige más definido visitante o no cambia la forma de plantear un partido? Se trabaja, dependiendo del rival, las cosas muchas veces no nos salen, no nos ha salido, no solo ahora, no nos ha salido en todo el torneo a la sudamericana, siempre se trabaja conforme al rival que tenemos frente, se le ve los videos, se trabaja, pero nos han superado, hay que reconocer, no nos alcanzó. Bueno, ¿cómo analiza la participación de su equipo en el torneo? Mala, no hemos logrado ningún punto, entonces, por ende ya la participación es muy mala, tenemos que ser todos autocríticos, ver en qué estamos fallando, porque para estar así hemos fallado todos, todos los que estamos acá, todos los que integramos este plantel, tenemos la responsabilidad, responsabilidad, y simplemente toca salir de este hueco, mejorar, entrenar, y así es donde se empieza a mejorar, reconociendo uno que se equivoca y mejorando eso. Muchas gracias, Pito. Ustedes. ¿Apectos a mejorar en su equipo? Para el nivel internacional, todos, todos los aspectos, físico, técnico, táctico, mental, que son los cuatro aspectos fundamentales en el fútbol y en nuestra profesión. Así es que hoy nos desnudaron muchos errores y solamente sirve reconocer que fueron superiores en todos los aspectos y que tenemos que trabajar mucho, ser conscientes, poner el interés del caso, trabajar en los aspectos de los cuales tenemos que comenzar a partir de reconocer nuestros errores. Así es que si somos autocríticos y somos conscientes de ello, la posibilidad de mejora va a existir. Si no es así, ahí sí estaríamos totalmente equivocados y sin posibilidades de crecimiento. Los cambios nos dieron el resultado que esperaba para votar el juego a su favor. Es difícil, es difícil hablar de los cambios porque habíamos hecho un cambio en el entretiempo, lo cual ya lo habíamos planificado para que Monsalvo y Quintero jueguen 45 minutos cada uno por el partido que tenemos con mucha importancia el domingo en el campeonato peruano. Y después, aparte de todo lo que he manifestado, sufrir una expulsión a los siete minutos del segundo tiempo ya cambia todo, cambia todo porque los cambios ya no dan el resultado que uno espera, como cuando se tiene once, así es que la expulsión también afectó mucho en el rendimiento del equipo y el desgaste ha sido mucho mayor y aprovechó esa superioridad numérica a Corinthians para terminar con un marcador como el que fue, que pudo haber sido peor, pero bueno, ya está. ¿Cómo analiza la participación de su equipo en el torneo? En el torneo sudamericano como muy mala, muy mala, hemos jugado cinco partidos, tenemos cero puntos, hemos tomado, no sé, hasta la cuenta he perdido cuántos goles en contra tenemos, muchos goles de pelotas detenidas, muchos errores en la marca, en el control, en aspectos técnicos que normalmente suelen ser buenos en el plantelo, así es que, sí, es un torneo realmente para lo que hicimos el año pasado que fue bastante bueno, esta participación ha sido bastante mala. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pergunta de Yara Santoni, ComebolTV. Vendo o jogo, o desempenho do time hoje, você acredita que, sem o homem... Perdón, deixa eu repetir. Vendo o desempenho do time hoje, você acredita no time sem o homem descentralizado? Bueno, yo creo que el profesor Fernando treinó las dos formas con nosotros, tanto con el centroavante, como con el centroavante, como con el centroavante, independente de lo que el profesor pede, tenemos que pegar y acatar lo más rápido posible, pero es importante que nosotros entrenamos estas dos formas, y el equipo tiene que estar preparado independientemente de la formación, que fue lo que sucedió hoy. A gente comenzó con los dos por dentro, que fue Lua y Varas, y después con Jô. Y yo creo que el time mantuvo la postura y eso es importante para nosotros conquistar la victoria. Caio Bezerra, Radio Triano. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Gustavo. Parabéns por la partida. Sentiu mucho más libertad y la voluntad, actuando apenas con Matheus Vital, más avanzado en el sector de ataque? Mira, yo ya, en la posición allí, ya me sentí a vontade ya. Hoy no fue diferente, ¿no? Estoy feliz por la victoria, por los gols, por haber sido también escolhido como el mejor de la partida. Esto nos da confianza para nosotros seguir el trabajo. ¿Dónde esteve la superioridad de su equipo? ¿Nas parte individual, coletiva? Cara, creo que coletiva, ¿no? Todo el mundo, como yo dije, todo el mundo, a gente teve pocos días allí para entrenar, de la forma que el profesor Fernando pidió. Entonces, creo que todo el mundo entendió, ¿no? El sistema, ¿no? Como yo dije, tuve poco tiempo para entrenar y, gracias a Dios, ahí a gente conseguimos hacer un buen juego, y, ¿no?, coletivamente, eso es lo más importante. ¿Cómo se ve su próximo adversario? Cara, es un juego por la sudamericana, nuevamente, ¿no? A gente tiene que jugar bien, a gente tiene que entrar para vencer, independientemente de si estamos clasificados o no. A gente no va conseguir más esa clasificación, infelizmente. Entonces, a gente tiene que hacer un gran juego para nos dar confianza, para a gente virar la chave. Porque ahora hay Copa del Brasil, Campeonato Brasileiro. Entonces, a gente tiene que estar bien para hacer grandes juegos y conquistar los resultados. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Corinthians, ¿qué lleva de positivo esta victoria para el Campeonato Brasileiro y la Copa del Brasil? Satisfecho con la victoria, con el rendimiento de la equipo. Independiente de la calidad del adversario, buscamos tener un poco más de posse, crear situaciones. Y intentar convertir el máximo posible, estar concentrado el juego entero. Creo que la equipo conseguimos encarar la partida entera de una misma forma, no bajó el nivel. Independiente de eso, eso fue importante. Un momento de los atletas ganando confianza. Yara Fantoni, com Maibol TV. El Corinthians cerró las tratativas con Renato Después de analizar el desempeño del time hoy Con una goleada de 5 a 0 ¿Qué estilo de entrenador crees que tiene que assumir la equipo? ¿Y con qué cabeza tiene que venir? Este tipo de pregunta no entiendo que caiga para mí Es un tema para la dirección decidir No tengo como avaliar eso Fiquei sabiendo ahora de la cuestión del Renato Y vamos aguardar los próximos días ¿Qué va a surgir? ¿Cuál análisis del juego que puede hacer? ¿Os puntos altos de su equipo y qué va a mejorar? Me gustó bastante de la movimentación del medio campo Conseguimos tener la bola, trocar pases, aproximación En algún momento un poco de ansiedad aún Algunos pequeños errores para serem corrigidos normales Pero la equipo se mantuvo concentrada el juego todo No bajó el nivel de intensidad Los atletas que entraron, entraron muy bien Y continuaron tratando la partida como deberían Y la equipo se mantuvo durante los 90 minutos Y acréscimos de una misma forma Eso me agradó mucho ¿Cómo analiza la participación de su equipo en el torneo? No era, creo, lo esperado Esperábamos estar en una situación aún de disputar una vaga El Corinthians es una equipo que entra en todas las competencias que entra Buscando siempre llegar al más donde posible Y disputar títulos Pero era la circunstancia Y hicimos un juego Lo Corinthians Independiente de las condiciones Respeitando el adversario Pero haciendo lo mejor de nuestra parte ¿Cuál análisis del juego que puede hacer? ¿Pontos altos? Y lo que puede mejorar? Creo que acabó de ser Perdón Acabó de ser ¿Cómo se ve su próximo adversario? Para ser sincero No pensamos mucho en el adversario Fue una semana diferente Bastante agitada A gente tem ido paso a paso Concentrado en los treinamientos Nel primer adversario Muita cosa al mismo tiempo Sabemos que el adversario Ainda está en la competición Disputando vaga Enfim, es un juego difícil Pero ahora tenemos un tiempo Para analizar este juego Para mirar mejor el adversario Ya enfrentamos hace tanto tiempo Y vamos aprofundar un poco más en el híder Muchas gracias Buenas noches